Vamos a probar un trazador de airsoft aquí en el garaje del airsoft solo por 15 euros Mirad, es realmente un trazador de una pistolita de agua que vale 15 euros Pero es que tiene los mismos componentes electrónicos que un flash de airsoft Y como es transparente, hace muy buen efecto No necesita ni rosca, porque lleva aquí un anclaje que justo, casualidad, encaja con todas las réplicas He probado G36M4, simplemente lo tenemos que apretar contra la bocacha y es una pasada A ver, ponemos el auto ¡Guau, qué locura, qué locura! Vale 15 euros, y además como es transparente, medio de metal, se ilumina todo Pues ya sabéis, os compráis una pistolita de agua de Aliexpress que vale 15 euros Incluso la podéis conseguir por 10 euros Y os quedáis con esto, y tiráis el resto, porque la verdad es que está muy guapo